Hola que tal amigos yo soy Erkoburi el coleccionista y para el episodio del día de hoy vamos a tener el unboxing de los caballeros del zodiaco Para el episodio del día de hoy vamos a tener el unboxing de la exclamación de Atena que es esta pieza que ustedes están viendo ahorita en este momento Se fijan aquí la compañía que tenemos nosotros es Art Stone Studios y es la pieza de la exclamación de Atena de los caballeros de oro Si recuerdan en el episodio de Hades en los caballeros del zodiaco tenemos aquí a los personajes que quedaron vivos después del santuario Que son los caballeros dorados originales y están peleando contra que los caballeros de oro que tienen las armaduras zafuris Aquellas armaduras que les dio Hades cuando lo revivió Esta es una de las técnicas más icónicas y más fuertes que existe en el universo de los caballeros del zodiaco hechos por los caballeros Recordemos que también están todas las técnicas de los dioses pero el poder de la exclamación de Atena dice que equivale al Big Bang Que es la explosión que creó el universo pero puesta en un solo punto A Atena siempre le gustó pelear de manera digna, de manera leal, así, tener una batalla pro Entonces los caballeros usualmente peleaban uno a uno ¿Qué dijo Atena? Les prohibió las armas a todos los caballeros excepto por ejemplo al caballero de Libra que su armadura incluye armas Al caballero de Andrómedas que su armadura incluye armas y todos los demás caballeros que ya incluían cadenas, masos o lo que pudieran tener Atena lo permitía pero en general los demás caballeros no tenían armas Y esta que es la técnica de la exclamación de Atena también la prohibió desde tiempos mitológicos ¿Por qué? Porque siempre eran tres contra uno Entonces decía una pelea en desventaja jamás y la prohibió Decían que el caballero o los caballeros que se reunían para hacer esta técnica Tendrían el mayor deshonor de toda su vida Iban a perder su rango de caballero dorado e iban a ser expulsados ya de los rangos de los caballeros de Atena Para ir a lo que nos importa que es el unboxing de la pieza les voy a presentar brevemente todo lo que contiene la caja Esta caja me llegó un poco golpeada y por un poco va a ser bastante Ahorita lo vamos a ver Vamos a decir que el chipping y he leído bastantes comentarios de esta empresa que el chipping lo hacen muy mal Y si vamos a ver que la pieza está, vamos a decir la caja descuidada Aquí tenemos la representación de los tres caballeros dorados que es Aries, Leo y Escorpión Haciendo la exclamación de Atena que es la pieza fundamental De este lado se fijan viene Mu de Aries Aquí Aries Mu con el símbolo La verdad está impresionante este close up Aquí de este lado tenemos a Milo de Escorpión Escorpión o no Milo Y de este otro lado vamos a girarlo para acá Tenemos a León, a Ayoria Aquí es Leo Ayola Y en todos los lados vamos a tener aquí la representación de la compañía La sorpresa que ellos nos dicen es que no solo va a estar esta exclamación de Atena Sino que próximamente vamos a tener a los caballeros que fueron revividos por el poder de Hades Con sus armaduras Zapuri Que van a hacer la exclamación de Atena Ya que abrimos la caja nos viene ahora sí dos partes de nieve seca En la parte inferior viene lo que es la base Y aquí en la parte superior de la nieve seca vamos a tener a los caballeros de oro Esta es una figura ahora sí de otra compañía que no habíamos sacado aquí en el canal de Darko Booty Tenemos el nombre de la pieza que es la exclamación de Atena Y vamos a ver toda la parte acá del diorama que es la estatua de Atena Se fijan trae una representación en su casco Tiene dos caballos Y por aquí vamos a tener algo que se parece más o menos a una quimera Algo por ahí Vamos a ver qué tipo de animal es Si tú sabes cuál es déjalo en los comentarios Puede ser un centaur por ahí parece que trae las patitas Más no sabemos qué podría llegar a ser Aquí trae la parte del casco Como si estuviera peleando la diosa Atena Una guerrera como sabemos ahí en la mitología Y aquí vamos a ver la representación de todo lo que viene siendo la estatua gigantesca de Atena Vamos a verle el rostro totalmente así inexpresivo Los ojos que están ahí viendo al horizonte La expresión de la boca totalmente neutral está lista para la batalla Y aquí en el centro del pecho vamos a tener una representación de medusa Por aquí sobresale una de las serpientes del cabello Y de este otro lado vamos a tener otra serpiente Entonces aquí tenemos la representación de medusa Por ahí únicamente es los ornamentos que va a tener en su armadura en la parte del pecho Los brazos los tenemos totalmente descubiertos Y vamos a ver unos detalles Por ejemplo aquí en el brazo parece que la estatua está rota Recordemos que el santuario ya había tenido una pelea Cuando pasaron los caballeros de bronce para rescatar a Saori Que había sido golpeada por esa flecha maligna Y ahora tuvo otras peleas Se pasan a pelear a los sauces gemelos que tiene por ahí Chaca de Virgo En representación a Buda Que es donde dice que él murió Entonces de tanto golpe y la exclamación de Atena Que también empezó a hacer vibrar todo el santuario Tenemos que aquí se empezó a derrumbar Vienen estas dos piezas que son unos pilares magnetizados Que la verdad está hiper genial el detalle Están totalmente magnetizados Es lo que viene en representación de nuestra base Ahora sí vamos a ir a lo que más nos interesa Que es ver a los caballeros de oro Después de haber hecho todo el unboxing aquí de las piezas Las he colocado aquí en el escritorio Para poderlas ir a armar una por una Como vimos en la caja no venía el número de serie Aquí nuestros amigos de AS nos dieron aquí Nuestro reconocimiento de nuestra pieza de edición de colección De la exclamación de Atena de los caballeros de oro Aquí podemos apreciar nuestro número de piezas Vean la cantidad limitada de piezas que son Para nosotros fueron las 128 de 288 que hay en el mundo La verdad es un privilegio tener esta pieza aquí con nosotros Lo voy a dejar aquí con muchísimo orgullo Y les voy a presentar a los que ustedes ya conocen De bastante, bastante tiempo que son los caballeros de oro Este primer cuerpo corresponde a nuestro león A Ioria de Leo Lo dejé así sin armar para que vean que se va a hacer magnetizado Es una tecnología que la verdad está demasiado, demasiado cool En vez de embonarlo y ver que se te caiga o cualquier otra cosa El imán previene todo ese rollo Aquí nosotros tenemos un solo punto de apoyo Para cada una de las piezas Y formamos como bien dicen ahí La trinidad de los caballeros de oro Los tres que han logrado llegar al séptimo sentido Evidentemente los de oro siempre han llegado para allá Se unen sus conos para hacer que una explosión equivalente al Big Bang Pero en un solo punto Aquí la pelea tuvo un poquito más de calor ¿Por qué? Porque eran dos exclamaciones de Atena Entonces eso podía liquidar no solo el santuario Sino crear un caos totalmente en el universo Es por eso que ellos dijeron ¿La hacemos? ¿No la hacemos? Aquí tenemos nuestros amigos acá Los que tenían las armaduras doradas Zapuri Eran los que tenían más horas y más riesgo Porque ya les estaban quitando todos los sentidos De las piezas es Vamos a ver los brazos Cada uno trae su par de brazos Cada uno se pone en una posición específica Y el detalle que la verdad está impresionante Recordemos que recogen Lo que viene siendo el rosario Que traía Chaca de Virgo Aquí tenemos las cuencas que se fueron pintando de negro Pero la pregunta es Cuando dice Chaca Que va a hacer su ataque Que es ahora sí para expulsar a todos los espectros que entraron Dice que ya hay 11 pintados por ahí Pero luego el cíclope dice Oye, ¿sabes qué? Pues murió tal, tal, tal Y cuentan 8 Y dice 8 contra 11 No pinta O sea, aquí tienes un error Pero era porque los 3 Los caballeros dorados Que tenían las armaduras Zapuri Agarraron la de los espectros Y se mezclaron entre ellos Pero después de que matan a Chaca ¿Cuántos deberían de estar ahora sí oscurecidos? Porque se murió Cíclope Y los otros que iban por ahí Si tú sabes Deja en los comentarios ¿Cuántas cuencas debería tener este rosario De Buda De los 108 espectros? ¿Para qué? Para que cuando hicieran la exclamación de Atena Salieran ya Los que eran correctamente Los muertos Aquí tenemos a nuestro escorpión La verdad Lo reconocemos Sus ojos verdes Aquí su expresión Totalmente Ya de ira ¿Por qué? Porque acaban de matar A uno de sus compañeros Más preciados Aquí tenemos A nuestro personaje De Yamir Mu de Aries ¿Se fijan? Lo característico de ellos Son los puntos Que tienen en el rostro Y por último Este rostro Que se parece Tanto de Ayoros Como de Ayoria Es Ayoria el león Vamos a armarlo Vamos a dejar Todo listo Y les voy a presentar De manera definitiva Aquí La exclamación De Atena Y aquí les presento La exclamación de Atena Por parte de los caballeros de oro Si recordamos En toda la batalla del santuario Reviven a 11 De los que eran Los caballeros del zodiaco De aquí Los caballeros dorados ¿A cuál no revivieron? Si tú sabes Dejan los comentarios Y si no Te lo voy a decir De todos los personajes Que empezaron a revivir Como Zapuri Revivieron Incluso hasta Sean de Aries El antiguo patriarca Pero al que no revivieron Fue al hermano De Leo Que era Sagitario Entonces Él no vendió su alma A Hades Por obvias razones Porque era el caballero Literalmente Más fiel a Atena El que lo salvó De todo De todo el asunto Del santuario Cuando le iban a matar Cuando era una bebé Pero revive Chura Que era el que tenía Excalibur Y el título Del más leal a Atena Por eso en toda la serie No logramos ver A Sagitario Con su armadura Zapuri Que muchos dijeron Ah va a salir Va a salir Pero nunca salió Analicemos Primero aquí El caballero de Leo Que es Ayoria Con su cabello castaño Les digo Su hermano También tenía el cabello Color castaño Que lo vemos La verdad Muy poco La expresión de su rostro Si se fijan Tiene ira La verdad Es bastante Bastante coraje De que hayan matado Chaka y Virgo Y la posición Es la de la Exclamación de Atena Cada uno debe ir centrando Su poder Y al terminar la técnica Se unen lo más posible Las manos Para generar Esta energía Equivalente al Big Bang La verdad La armadura de Leo Impresionante Tenemos los detalles Entre dorado Un poquito más oscuro Y un poquito más claro Todo lo que se viene siendo Las siluetas Es la armadura clásica Que vemos de Leo Entonces Cada una de las partes De aquí De la armadura Se ve totalmente genial El detalle que viene Aquí en el cinturón Y todos los detalles Que vienen aquí En esta parte Entre la falda Cinturón Vemos que él trae Un ropaje azul Por debajo de su armadura Pero la armadura Está completa Y totalmente Impecable La verdad Es un detalle Hiper genial Veamos también Como están posicionadas Las sombras Que tiene la armadura E incluso Toda la parte De las manos Es completamente De armadura Todo lo más Ya son los dedos Pero la verdad Está hiper genial Aquí la armadura De Leo Uno de los también Más fuertes Caballeros dorados Que está aquí En el santuario Vamos a hacer un close up Para que lo veas De cerquita El siguiente caballero De oro Que vamos a ver A detalle Es Mude Aries Tiene su participación Inmediatamente En el chapter Sanctuary De Hades ¿Por qué? Porque es la primera casa Que llegan Donde llega Cáncer Y llega Pisis Y la verdad Los manda a volar Demasiado Demasiado fácil Primero con el muro de cristal Y luego con la extinción De ahí De las estrellas Starlight Extinction Que la verdad Está hiper genial Cuando él se vence Cuando llega Su maestro Le dice Déjame pasar No me reconoce No sabes Quién soy yo Ve a Sean de Aries Y le dice Claro que sí maestro Pásale Y los deja pasar Para que pasen Evidentemente A la casa de Tauro El cabello morado De Mu Característico Cabello largo Si fijan Llega hasta el fondo La verdad Tuve que poner primero Al caballero Mu Para que pudiera entrar acá Nuestro caballero Que es Ayoria de Leo Vemos la posición Y aquí La parte interesante Es que sus sombreras Tienen los cuernos Del carnero Entonces Toda su armadura Totalmente Como le digo Dorada Sea un poquito Más uniforme Mientras que Leo Hay una variación En el color de oro Que trae su armadura Aquí nada más Cambian los detalles Que están entre blanco Y dorado La verdad Aquí trae Un interior verde Y la posición De sus manos Es evidentemente Cuando él De manera central Haga la exclamación De Atena También él recogió Aquí el rosario Que tenía Chaka Y lo trae en sus manos Como recordatorio De lo que pasó con él Y para seguir El conteo De todas las cuencas Que se van poniendo De color negro Que son todos los espectros Que se van muriendo Entonces les dejo aquí En detalle Al caballero Mu de Aries Para que lo veas En el canal De Darko Booty El último caballero Que nos falta Ya de hacer El análisis Es Mino De Scorpion Su cabello Azul La verdad Está hiper genial Si recuerdan Lo que viene siendo En el manga Todos eran más o menos Rubios Y alguno que otro Tenía el color variado Ya para el anime Le empezaron a poner Distintos Distintos colores Y el otro detalle Es que ninguno De los caballeros Trae puesto su casco La verdad El de Milo Me encanta El casco Que viene con toda la cola Hasta abajo Aquí del Scorpion El que no me gusta Nada es Como se ve Mu La verdad Es un casco Demasiado apretado Para él Y el caballo Demasiado largo Entonces no le queda Aquí la representación De la exclamación De Atena No traen el casco Y otro de los detalles Es Se fijan Aquí Vemos los picos Sobresalientes De las sombreras De Scorpion Y si tú tenías La edición Vintage De Scorpion Lo que venía aquí En el antebrazo Se podía sacar Que era donde Hacía el piquete Recordemos que él tenía La aguja En el dedo derecho Y era como iba atacando Pero Si se fijan Aquí no viene pintada Es un detalle Que quizás se les olvidó Ninguna de las dos uñas De los dedos índice Trae pintado por ahí El aguijón Con el que Hacía su ataque Característico Vamos a checar Yo tengo mis dudas Para ver si en la serie Salía o no salía Porque la verdad Era con lo que él hacía Su aguja escarlata Y el ataque final De la aguja escarlata Que era Antares Entonces Vamos a ir analizando También la armadura Se fijan También trae un interior verde Y vemos un detalle También Aquí lo que viene siendo El detalle característico De la armadura de Scorpion Vienen detalles Más dorados Es un tono dorado Un poquito más fuerte Y el resto de la armadura Se ve un oro impecable Vemos que no ha sufrido daño Todavía la armadura Recordemos que ellos Ya habían peleado Previamente En la batalla De las doce casas Y ellos están defendiendo A Saori Que estaba Literalmente En su santuario Entonces Le dejo aquí A Scorpion Chequense el dato De la aguja escarlata Deja en los comentarios Si tú sabes Si lo debería de tener O no En esta pieza Pero Vamos a ver Scorpion A detalle ¡Suscríbete! 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 Y una de las partes Más espera de los videos Más espera de los videos Como siempre Es la rifa que hacemos Aquí para todos ustedes En el canal de Darko Uri Y vamos a cambiar Un poquito la dinámica Para que se ganen Este Vegeta Que está transformado En Osaru Les voy a dar una trivia El primero que conteste No es el que va a ganar Todos los que contesten bien En el primer día Voy a hacer un giveaway Entre ellos Para ver Quien se va a llevar Esta excelente pieza Y Lo que quiero Es que me pongan El ataque Tanto en español Como en japonés De cada uno De los caballeros Dorados Pon los comentarios Déjalo en los comentarios De YouTube Todos los que llegan El primer día Donde se estrena el video Lo vamos a tomar Hacemos así como que Una tómbola Un giveaway Y vamos a sortear Este Osaru De Vegeta Entonces A comentar ahorita Que acaba de salir el video Para que te ganes Este Si es que tienes Bastante Bastante suerte Suscríbete Para que no te pierdas Ninguna notificación De todo lo que posteamos Día a día Aquí en el canal De Darko Uri Y que no te pierdas Ninguno de estos videos Que están realmente excelente Deja en los comentarios Si quieres que hagamos El unboxing De alguna otra pieza La verdad tenemos Bastante Nos llegó Bastantes Bastantes piezas Que sigue una de las Que más me gustan Que estaba esperando Bastante Bastante Entonces Quédate aquí en el canal De Darko Uri Y recuerda visitar La página de Darko Uri Donde puedes comprar Excelentes figuras De colección Con la seguridad Que te van a llegar Impecable a tu casa Y recuerda que también Tenemos termos Tazas Llaveros Pines Stickers para tu carro Cómprate Todos los artículos Coleccionables De Darko Uri Regálaslos a tus amigos La verdad Están impresionantes Recuerda pasarte Por todas las redes sociales La verdad Nos apoyas Bastante Bastante Y déjanos Que te pareció la pieza No creo que nadie Vaya a decir Que la pieza estuvo Pésima La verdad Me encantó Está genial La voy a dejar Aquí en mi escritorio Para siempre La verdad Está impecable Y me voy a conseguir Evidentemente La exclamación de Atena Hecha por los Apuris Y ya sabes Darko Uri Peace out Dene TREMES ¡Suscríbete!